Oye, una cosa, una de tus hobbies es coleccionar guitarras. Ahí voy empezando. ¿Y cómo era tu primera guitarra? Era una guitarra normal, tranquila, de nylon, como para empezar, a ver si me gustaba o no, y duré con esa guitarra un buen tiempo. La mandé a pintar de rojo y todo, y no sé, yo estaba como casado con esa guitarra, hasta que ya después como me metí más seriamente en el mundo de la música, empecé como a explorar más marcas de guitarras y... Y a eléctricas, y tal. Ya con eso, y ya después como que fui escalando poco a poco. Pero yo creo que no, esa no fue tu primera guitarra. ¿Cuál fue mi primera guitarra? Tu primera guitarra fue esta. ¿Sí? Yo creo que tengas eso. ¿Sí o no? De acuerdo. ¿Y a ti quién te dio esto? La vida. No te creo, hace mucho no, ni siquiera sabía dónde estaba. Sí, esta pues fue... ¿Esa fue tu primera guitarra? Bueno, quiero tocar guitarra en serio, y yo estaba todo emocionado y me dieron esto. Porque había llegado tarde, la guitarra la habían pedido y no había llegado. ¿Linda o no? Sí, sí, muy linda. Me tenías que tener tres años. Es muy importante para mí, porque me acuerdo perfecto de ese día, y la verdad que la... Esa la tienes que poner antes de la otra. Digamos que sí, esta fue mi primera guitarra. Ahí está. Un poco chiquita, pero... Yo tengo una mano grande, pero... Era con lo que tocaba. Viajas a Estados Unidos a ser parte de tu bachillerato y tal, y ahí, en el colegio, formas parte de una banda que tocaba blues. Bueno, pues cuando fui a Estados Unidos, estaba en esa banda que tú decías que era una materia del colegio, que era de jazz y de blues, y a mí, sobre todo el blues, me encantó, y empecé a explorar artistas como Eric Clapton, BB King, ya después como John Mayer, que creo que es de... Pues ya debe tener como 40 y pico, pero creo que es de los más jóvenes de ese movimiento, que sobre todo le llegó mucho a mi generación. Y yo siempre he sido una persona medio melancólica, como que me gusta cantarle a la melancolía, y por eso me identifiqué tanto con el blues, y me sirvió un montón después para mis canciones, para mi estilo de tocar guitarra. Entonces, eso me formó bastante. Terminas tu bachillerato y dices, voy a estudiar Derecho. Pero obviamente combinabas los estudios, la música y tal... Para Derecho. ¿Y en qué momento dices tú, no, no, yo dejo el Derecho y me voy a dedicar a la música? Que esto se necesitaba mucho valor. Sí. Y... Y enfrentar a tu papá y tu mamá. Y en la casa también. Claro. Esa era otra batalla, claro. Pero yo creo que fue poco a poco, ¿sabes? A ver, yo empecé a estudiar Derecho porque no sabía cómo empezar en el mundo de la música, no tenía muy claro mi proyecto, entonces como que no quería graduarme y quedar a la deriva y no saber qué hacer. Entonces empecé a estudiar Derecho en La Javeriana y la verdad fui muy feliz. Hice grandes amigos, la pasaba muy bien, pero ya en las clases, la verdad andaba escribiendo canciones. Claro. Sí, como que me acuerdo que el primer semestre estuve motivado y me metí en serio al Derecho Romano y a todo y ya después dije, no sé, no, no me sentía feliz y realmente, más que eso es que era muy feliz con la música y eso para mí era el indicador más clave. Siempre me apasionó, entonces lo empecé a pensar seriamente y un día, sí, tal cual, me levanté y dije, pues esto no es lo que yo quiera hacer, yo pues tengo una vida y quiero dedicarme a lo que realmente me apasiona. Entonces ya empecé a formar mi proyecto y tal y cuando tenía algo medio consolidado, ya le dije a mis papás que sí me apoyaban en el camino de la música y bueno.